Música Ya bro Bien señor ¿Cómo ves? Ah A ver Un chiste la cosa 150 pingo Hoy después cuando dejen de jugar al internet Juga ahí si es que no me quedo dormido hay arma ahí o no? déjame una pistola, hay una pistola buena, dame un arma cualquiera puede, buena están acá, están acá muerto, muerto, muerto buena, buena, buena abro el cofre acá que haces bro? me hablaste o no? hay manos que nos cursó, no hay agua por la agua de los zombies tómate la gasolina el tiro no no pusiste tu trampa? se están guardando por acá en la torre rojo normal, no lo tengo pequeña tengo un poco tiro de ahí hermano tiro de ahí hermano voy voy voy, deja tomarme la gasolina 5, 3, 2, 1 ya, 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 ya estoy yendo, estoy yendo dónde está, dónde está, dónde está arriba, arriba, arriba ahí, 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 ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Ya, ya, ya lo veo ¿Lo ruseamos o no? Yo diría que no Se están gualeando parece Ya van aquí Lo tengo acá Lootá, 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 lootá Lootá que es lo que crees Corre, corre, corre Tengo el saltadero buena No, pero acuérdate que se puede saltar Arda Deja de sacar este árbol y Dirigente Ah, el drop Me llevo el botín o no? Toma, tomate el Tomate, no, vienen, 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 vienen ¿Dónde están? Deja el que tiene este loco Capaz que tenga alguna guá Oh, tiene cualquier bala parece Necesitáis algo? Vale, alguna guá ¿Se escucha el ego todavía? ¿O no? Eh No Buena Ya Ya El botín me lo llevo yo No, no Necesitáis bala, seguro Ah, sí Tengo algo bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pena Feste al frente En... 100 Se tiró el soco Vamos, vamos Ahí está Vendrá para acá ¿Vendrá para acá o no? No 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 Escuché, escucho Ahí es Me asusté Ahí loco Ahí loco Atrás del almacén Por si acaso Lo viste Lo viste Lo viste Ya Disparale 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 ¿Qué haces? Viste uno Te mataron el otro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma, aquí hay una cazuela Un escudo Te lo llevo Te lo llevo 100 100 Aprovechemos de sacar material aquí con los arbolitos Vamos buscándola Vamos, las puntas siguen Vamos, dale Escucho, ven caso aquí por 210 No, tranqui Estoy sacando material todavía Voy a llegar al 999 Dirigente Escucho un disparo por ahí No 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 Tengo que subir No Tengo que subir No 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 Se crea muy río construyendo los malos culiás Uh, cuidado ¿Qué me dio? ¿Venda o botiquín? Es un botiquín y eran 13 vendas, ¿tenéis gente? Voy, 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 voy Aguanta Hay uno que quité 60 Cuidado cuando... Uno le quité 70 Te lo matáis, te lo matáis, está atrás tuyo Cuidado Tiene esta confiandos ¡Claro! Espérate, espérate, es que no escucho por los zombies hermano ¿Qué haces? Llévatela a esos escudos Estoy llegando... Estoy llegando... Estoy llegando a mi escudo y... Y botiquín hermano Ay, ay, ay Un besito Un besito Yilla Están rápidos Un besito Un besito Un besito El punto, el punto, el punto Estoy yendo, estoy yendo ¿Se gana esto o no? Se gana Buena, buena, buena Voy a tomar el escudo Escuché como disparos por 60 parece o no Como por atrás del cerro, ¿no? Por ahí Vamos, no Hagan los caganos Ay, malaj Siguiendo, bien, siguiendo Qué mala Me he tocado A una ola Ahora No se puede con este lag jugando Ya, pero pico Tómate una poción de escudo Tiene un zombie Tiene un zombie Cuidado Necesidad inmateriales No, no, no Tú, tú, tú Ya, acá Ahí no Ya, ya Hay gente, gente Cuidado con estos guadones Ahí se están peleando Así que hay que el polla Ah, no, no, no se va a terminar la pelea Van por ese o, van por ese o por ahí ¿Lo escuchaste? Sí Párale, párale Oye, oye, viene para acá Ahí, ahí, ahí Está tocado uno, muerto Vamos a echarle, vamos a echarle, disparale Disparale, disparale La rusheo, la rusheo, la rusheo Ya, muerto